Hola amigos, ¿cómo están? En este episodio vamos a seguir con las aventuras en Fall Out 3. Finalmente encontramos a Plata y llegamos a un acuerdo con ella, que fue favorable para las dos. Fuimos a Moriarty a darle lo que nos pedía a cambio de la información sobre el paradero de nuestro padre. Y encontramos a un personaje bastante peculiar, el Megaton. Y bueno, nos aprontamos ya para seguir con la guía de supervivencia de Moira. ¿Me acompañan? Muchas gracias. Bueno, habíamos dicho que había una casa... Con Rara Plata. Esta está toda cerrada. Habíamos dicho que había una casa que estaba entera, que es aquella de allá. Qué rara que es el Red Rocket en este juego. Sí, querida. No se preocupan por vosotros, no se preocupan por América. Qué cabrón. Miente. Lo que quiere es que me mates. Esas chapas son mías. No me las he ganado. No me digas. Mira, yo solía trabajar para ese vago, haciendo, ya sabes, haciendo favores a los tíos. Hasta que me harté. Le dije a Moriarty que lo dejaba y que me llevaba a mi parte. Hasta me acosté con él, muy cerdo, para cerrar el trato. Ah, qué rico. A la mañana siguiente me dice que no me puedo ir, así que me escapé y me llevé el dinero. Ahora me tacha de ladrona y de yonki y manda a sus amigotes en mi busca. Supongo que necesito otro lugar donde esconderme. Supongo que sí. ¿Harías eso por mí? Nunca esperé que le importara a nadie. ¡Ey! Toma. Eres buena gente. Gracias. Yo solo he parecido... ¡Opa! Yo solo necesito las chapas. ¿Dónde está la radio de porquería esa? Oye, yo tampoco. Eso no fue muy inteligente. Eso no fue muy inteligente. Bueno. Tenemos... ¿Hay algo más que esta mujer nos pueda decir? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Chutarme hasta que se me olvide quién soy? El yermo es un asco. Vete acostumbrando. ¿Qué? ¿Qué? Eh... O sea... Soy una chica. No aplica. Bueno. Para alguna sí. Para mí no. No te voy a robar más. Porque voy a seguir perdiendo karma y no lo vale chiquita. Bueno. Bueno. Conseguí las 300 chapas. ¿Qué es lo que quiere el cretino este de Moriarty? Y deberíamos volver a Megatón. Si es que me acuerdo dónde está. ¿Qué pasa si te dispare? No. Eh... Megatón estaba por allá. ¿Y a vos sí te puedo disparar? No, tampoco. Y Megatón está para allá. ¿No? Sí. Sí, sí. Vamos a hablar con Moriarty. A ver si... Conseguimos algo más de información. Vamos a vender todo el alcohol que conseguimos. Si no se conseguir agua purificada para este pobre hombre. Buenos días. Vaya. ¿Cuál es la gran idea? Bienvenido. Me llamo Crow y me dedico al comercio ambulante de armaduras. Tienes suerte de que te haya encontrado tan pronto. No me digas. Tienes pinta de perseguido. Pero deja que te diga que mis armaduras protegen hasta de las mismísimas cosas. Más garras de la muerte. Compruébalo. En mi caravana vendo ropa y armaduras que aparte de decorar y proteger el cuerpo. Ayudan a resistir ante los peligros que acechan. Vale. De Canterbury Cammons voy a lugares donde realmente necesitan esta protección. Ahí es donde está el verdadero negocio. Vamos a tener que ir a ese lugar. Vengo a comprar. Ropa y armaduras de caballero. Elegancia y estilo, oiga. Le quiero guardar algo a Moira. Sistir. Sí, sigue. Sistir. Yo, chicos, voy aarles. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. indispensable. No, no. Vale Wow Tengo 500 chapas, claro Hay 300 que son del cretino Vale Adiós Yo dije que quería hablar con ese tipo Yo supongo que habrá una forma de llegar ahí arriba Bueno, vale Con esta escalera no Yo averiguaré cómo llegar a ti Vale, vamos a hablar con Mariarty Y este capítulo Lo vamos a terminar por aquí hoy Van a ser muy amables por acá, ¿no? Vamos a ver Este es como un laberinto pesadillesco Salú Acá Aquí está Con aquel es con el que estoy evitando Hablar Qué rico baño A ver Tonto ¿Quién me habló? ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto a un necrófago? No me mires así ¿Qué te pasa? A ver, gracias La información tengo, pero No te saldrá, Crad Ahí viene de nuevo Entonces ¿Sólo tienes sed o es que estás dispuesta a pagar lo que pido? Alguien tendrá que buscar a Papaito Ya veo que te has ocupado de nuestra oveja descarriada Sabía que podría contar contigo Si me das 100 chapas, estamos en paz ¿Qué te parece? Ech Ah Lo ves Si no era tan difícil Está bien Tu padre se pasó por aquí Pero no se quedó mucho tiempo Dijo que tenía asuntos importantes que atender Y partió para la ciudad Qué divertido Algo relacionado con Radio Galaxia Creo que deberías empezar por allí Que se te dé bien la caza Y gracias por las chapas De nada Lo que te he dicho Tu padre estuvo aquí un tiempo Pero no se entretuvo Dijo que iba a la emisora de Radio Galaxia Al sureste En DC Vale Te quiero mandar Habla con Gob Te conseguirá lo que necesites Y a Plata La vamos a dejar tranquila Porque todavía que le robé Y perdí karma Esperaré ansioso Nuestro próximo encuentro Que te den Gilipollos ¿Dónde está? Está cerrado por alguna razón Genial Pero si es mi piel suave favorito Habla simpático Necesito un trago Sí Que disfrutes Que te den Conseguí Mucho alcohol Y te lo quiero dar Viene Vodka Aquí O que cosas Toma Hasta luego Borrachuzo Adiós Te puedo disparar Por imbécil Todavía no hice tu misión Aprecio de veras Que hagas esto por mí Vale 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 ¿Pero qué tenemos aquí? Otro de esos soplapollas del yermo Oye mamón No me gustas ni un pelo Tú tampoco Que te den No hay mucho que contar Yo vivía en el yermo Por aquel entonces Era un auténtico cabronazo Pero eso es cosa del pasado ¿Qué? ¿Volver a dónde? O sea que podemos ver Eso es cosa del pasado Ahí todo es una mierda Asesinatos Robos Violencia He cambiado Ya no soy así Vale ¿Sabes? A veces lo he hecho de menos Es una vida de libertad ¿No sabes? Venga hombre Si como saqueador Ya estoy en las últimas ¿Quién va a querer contratarme? Estos niñatos No saben lo que es el respeto O sea que nos lo podemos llevar De compañero Podemos llevar Pero yo quería el bondigo Bueno Me lo puedo llevar Mientras encuentro el bondigo Y después me quedo con el bondigo Y a vos te mando De vuelta por acá No te ofendas Pero tú no eres exactamente El tipo de persona Con la que acostumbro a ir Vale Vale Tengo mucho karma ¿Y a ti qué coño te importa? Tú estás de coña ¿No? Pero si no tienes Ni media hostia chaval Será mejor que te guardes Tus amenazas Para cuando puedas Darme un poco más de guerra Lárgate de aquí Anda Jajaja Vale Vale Jajaja Hot 20 chapas Te vas a arruinar Bueno Como ya he visto Lo forrado que estás Te contaré Todo lo que sé Sobre Moriarty Moriarty Además de un puto Liante Es un paranoico De tres pares De cojones Tanto que no deja que los demás toquen ni un céntimo Todas las noches se lleva lo que ganan Gov y Nova Y lo mete en un archivador con llave que hay junto a su cama Lo de robar ya es agua pasada, chaval He venido a pillarme un pedo La lleva Colin colgada del cuello Atrápala si puedes Seguramente te vuelen los sesos A no ser que seas más rápido que un irlandés con mala hostia como él Aquí estamos para lo que haga falta Daría lo que fuera por ver la cara que se le queda a ese gilipollas Vale, nos dio la opción de robarle De robarle a Moriarty Si necesitas algo Nos da la opción de robarle algo a Moriarty Sus chapas Pero Por ahora vamos a portarnos como niñas buenas Aunque se merece que le robe porque es un gilipollas Pero bueno No se puede todo Bueno Vamos a acordar por aquí Le voy a vender algunas cosas a esta chica Y... A ver si consigo un poquito más de chapas Y nada Nos vemos en una próxima entrega Tenemos todavía pendiente a hacer lo de reparar las cañerías Lo de desactivar la bomba Y lo de ir a la ciudad de las minas que quiere esta loca Y lo hacemos en el próximo capítulo Muchas gracias por verme Nos espero en la próxima entrega ¿Has estado ocupado con las pruebas y demás? Ay, dejen de hablarme No me lo que están Nos vemos en el siguiente capítulo Hoy los espero con el siguiente video de Fallout 76 Si les gusta el contenido del canal Por favor, suscríbanse Gracias Adiós